Bienvenidos a otra emisión de Viste, donde analizamos un partido que todos vimos juntos y sencillamente vertimos las impresiones que nos dio, la sensación que nos dio ese partido. Hoy, obviamente, es muy especial. Me voy a callar la boca porque nos acompaña Natalia Meléndez, que es analista de básquet. De hecho, es analista, es relatora, es periodista de cancha, exjugadora, ni hablar de todo. Y también por ahí está el coach Carl Morales. Vamos a empezar con Natalia. Venimos de ver el partido del 27 de octubre, el primer choque de la temporada entre Oklahoma City Thunder, que hasta ese momento no tenía victoria, contra Lakers, con la disyuntiva interesante de que ambos equipos venían de haber jugado la noche previa. Había ganado en prórroga a Los Ángeles, había perdido contra Golden State el equipo de Oklahoma City Thunder. Y Natalia, esa primera mitad los sacaron de la cancha. En un momento, a mediados del segundo cuarto, la ventaja de Los Ángeles fue de 26 puntos, 56 por 30, y todos dábamos por muertos a Oklahoma City. ¿Qué pasó en ese momento? Yo creo que estuvo súper impresionante. Yo creo que el coach Morales lo comentó en el juego. La defensa comenzó a cerrar un poquito más esos ataques de los Lakers también. Ok, sí, comenzó a notar desde la línea de tres. Y la resistencia defensiva de Los Lakers simplemente no estaba. Estaban bien pasivos saliendo a la línea de tres. Y algo que yo creo que hay que comentar y hay que enfatizar, se habla mucho de la juventud de este equipo de OKC, de la veteranía del equipo de Los Lakers, pero realmente ese juego, con la excepción del pase de Josh Giddy, que ese es mi vista y que lo voy a hacer ya mismo, eso fue lo que yo vi, que voy a comentar. Quien cerró el juego, como un equipo más experimentado, fue precisamente el equipo de OKC. Bueno, Natalia, vamos a no perder el tiempo. Vamos a pasar a Josh Giddy. ¿Qué viste de él en este partido? Pues te tengo que contar que cuando sacó el balón, que lo meten del banco, que estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hiciste en aquel entonces, de que fue un poco tarde la sustitución. Yo dije, no piensa meterlo en cancha, lo necesita, pero sacó el balón. Cuando él va a sacar el balón, la defensa de Los Lakers, a los dos jugadores que fueron a buscar el balón, estaban frente a ellos totalmente. No había opción de pase. La reacción del jugador que se presentó al medio fue un poquito tardía. Él tenía que sacar el balón. Tenía dos opciones. O aguanta el balón o la pasa. Y cuando él fue, si ves, hace un breve movimiento al lado derecho y de ahí, entonces se pierde un poco el pase. En realidad, Josh Giddy tomó buenas decisiones todo el juego. En ese momento, tenemos que recordar que tiene 19 años, pero no tenía muchas opciones de pase. Impresionante. La defensa estaba frente a la defensa, la defensa estaba ahí. Terminó con 17 y 10. Carlos, te comentaba que la dupla de Sheikius Alexander, acostumbrado a ser el eje y el repartidor de balón, colocado junto a Giddy, me pareció que en la primera mitad, como les tomó un poquito de tiempo carburar, no sé si fueron ellos o fue la defensiva de Los Ángeles. Pero lo que vimos en la segunda mitad fue espectacular. O sea, uno jugaba para el otro, el otro jugaba para el otro. A veces jugaban de forma individual. Todos sentaban en la segunda mitad. Sí, lo interesante es que pueden jugar como dos bases al mismo tiempo, donde no hay alguien que tenga establecido, tú eres el base y tú tienes que correr de escolta, sino que el que tiene el balón lo lleva. Los dos son muy buenos pasadores. Giddy Us Alexander, ya con la confianza que tiene desde varios años en la liga, es más un jugador ofensivo. Pero Giddy demostró en los momentos del partido que si me juegas para el pase, voy y la meto. Entonces, es un jugador que está creciendo ante nuestros ojos. Ya venía con ese perfil. O sea, cuando se hablaba de él para el draft, se hablaba de que era un jugador que había tenido excelentes actuaciones, tanto cuando estaba desarrollándose en Australia, como en el corto tiempo que estuvo con el Adelaide en la liga profesional australiana. Pero verlo así en la NBA y ver cómo distribuir, ¿sabes a quién se me parece? En esto que estamos viendo en estos primeros días, a cómo la Melo Ball tomó por asalto la NBA el año pasado. Eso es lo que parece de Giddy en este momento. ¡Wow! Palabras mayores, el novato del año. Vimos, Natalia, a un Russell Westbrook que sabíamos que sin LeBron James iba a tener un protagonismo como lo tuvo el partido previo, la noche previa contra San Antonio. Sabíamos que eso venía regresando a Oklahoma City. Anticipamos que venía una triple escena y la vimos. Pero también vimos lo peor de Russell Westbrook. Sí, don Justin O'Hare se comentó, Coach Morales, en el partido, ¿verdad? Y eso es algo que eventualmente él tiene que mejorar, pero está en su ADN. Él es así, él es un poco errático. Y esas son las cosas del juego que él tiene que mejorar una vez se integre LeBron James, ¿verdad? Tener cuidado con el balón y de no cometer esa cantidad. A mí me causa mucha curiosidad ver finalmente cómo este equipo va a lograr reengranar, porque sabemos que son unos excelentes jugadores. Pero en el caso de Russell Westbrook también sabemos qué lo hace ser tan maravilloso como jugador. Sí, obviamente. Sobre todo este núcleo de los jugadores, eso está por verse. Está el modo con LeBron y el modo sin LeBron y el modo sin LeBron entrar a la bola Russell. Carlos, tú eres Frank Vogel. Sabes que va a tirar triples a destiempo. Sabes que va a cometer ese tipo de error. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Sencillamente lo sacas de una definición de un partido? ¿Qué haces? No, el problema que tú tienes cuando tienes a un Russell Westbrook es que lo tienes con las cosas buenas y malas, Álvaro. O sea, tú adquiriste... Desde que tú adquieres a Russell Westbrook sabes que va a tener ese tipo de reacción y que va a tomar tiros en momentos a destiempo, especialmente el tiro de tres puntos que él no vencesta con consistencia, pero que de buenas a primeras te gana un partido. Hoy, por ejemplo, con todos los tiros malos que tomó, hubo un rebote ofensivo y canasto cuando venía de atrás Lakers, que si no lo hace, no hubiese habido oportunidad para los Lakers. O sea, ese Russell Westbrook como las buenas y las malas. Te da y te quita, te quita y te da. Y para el equipo de Oklahoma City Thunder, su máximo resurgimiento en su historia, igualando dos ocasiones previas en el 2019 y 2020. Carlos y Natalia, 26 puntos remontados para un triunfo el primero de la temporada. Y todo eso lo vimos en otra emisión de Viste. ¡Y tú! ¡Este es el ritmo! ¡Ay!